Scooby Doo Pappa Y el boom 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 Y la cosa suena RA Scoby Doo Pappa Pa 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 ra Scooby Doo Pappa Pa 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 Scooby Doo Pappa ¡Oyeo DJ! Scooby Doo Pappa Voy a DJ, Yolukas. ¡Scooby-Doo! 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 la cosa suena ¡Oye, DJ! ¡Yujuy! ¡Yujuy! ¡Oye, DJ! ¡Oye, DJ! ¡Yujuy! ¿Yujuy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!